Carlos Edgardo Posada Melara murió en un accidente de tránsito que se registró en horas de la noche de este jueves sobre la carretera troncal del norte, kilómetro 20, jurisdicción de Guazapa. Como a las 7 de la noche, entonces ahí lo que tenemos es que tenemos una persona dentro de un vehículo que está fallecida, ¿verdad? La víctima, quien era subinspector de la policía, regresaba a su casa cuando fue impactado por un camión de carga, según afirman testigos, muriendo al instante. Ella pensó que fueron las llantas del camión porque se escuchó la explosión y de ahí salieron mis tías y ellas salieron a ver, ya vieron el carro acá, pero nunca nadie se imaginó que iba a ser alguien conocido de nosotros. Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, manifestó sus condolencias por el fallecimiento del subinspector, quien estaba destacado en la delegación de San Vicente. Según el reporte de autoridades, la excesiva velocidad fue la causa de este hecho, mientras que el otro vehículo involucrado se dio a la fuga. Con imágenes de Oscar Hernández. Este es un informe de Estefanía Enríquez para TDF Noticias.